y comenzamos. Bien, ahora he duvido a varios factores, entre otros a una muy mala salud que estoy sufriendo en esos momentos con un dolor de la neuritis posterpética sumamente agudo, que no logré derrotar el día de hoy, ni siquiera por un ratito, ni tomando ningún medicamento. Decidí de todas maneras dar la sesión, pero con un ligero cambio. No es que no vaya a exponer un tema, sí lo haré, pero me gustaría comenzar por decir que esta es la segunda sesión de un miniciclo que comenzó hace ocho días de cara a las elecciones. Ahora las elecciones ya pasaron y siento una gran obligación de mi parte el poder crear fuertes señales de advertencia sobre lo que puede ocurrir con México si no nos ponemos todas las pilas, cuando menos alrededor nuestro, en la familia, entre nuestras amistades y en nuestro círculo natural de influencia. Porque lo que pasó se puede decir que es, piensen en un Brasil cuatro, México dos, ¿no? O peor aún, Venezuela cuatro, México dos. O Cuba. O Cuba. O sea, es una goliza. Es una derrota brutal la que sufre la oposición, pero por muy diversas razones que vale la pena conocer, comentar, discutir, platicar. Y entonces me gustaría comenzar la sesión un poquito al revés de como siempre las comienzo. Y es preguntándole al grupo, para que levante la mano, conteste el que guste, ¿cuáles son las ideas madre, las ideas matrices que expuse la sesión pasada? Vamos a comenzar con un pequeño pero profundo repaso para crear el marco mental sobre el cual podamos construir esta sesión y que sea una invitación a actuar. No nada más a pensar o reflexionar, no nada más a filosofar o a aprender, sino que sea una sesión parteaguas en términos de ¿y ahora qué hacemos? Así que mi primera pregunta sería esa. ¿Cuáles fueron las dos o tres tesis principales que expuse a la sesión pasada? ¿Quién recuerda al grado de poder decirnos algo? ¿Quién levantaría su manita? Si no, pues díganme para entonces yo hacer el repaso, pero espero que alguien por ahí se acuerde. ¿Cuáles fueron las ideas principales que expuse hace ocho días? Es muy importante tener presente. A ver, ¿quién dijo el doctor? Yo, yo Alicia. Alicia. Sí, una de las cosas que usted comentaba era de que el dinero que poseía, bueno, los narcos contra, y nos hizo hacer el ejercicio de multiplicar 600 por 20 y eran 6200 millones de millones. O sea, es una economía fuertísima, no sé, comparándola con el PIB, de quién, cuánto sería esto, pero este. Es, te interrumpo, no son 6 mil y pico de millones, no, 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 eso se lo gastan en un día. Es 1.2 billones, sí, 1.2 billones, sí, 1.2 billones, y aquí lo tengo, 3, 6, 9, bueno, casi los 12 ceros, ¿verdad? 1.2, exacto. Entonces, pues, esa es una de las tesis que usted comentaba, por lo cual, pues, estamos en una gran desventaja, ¿verdad? Exactamente. Por eso comenté que nuestras armas no pueden ser ni armas convencionales, ni armas nucleares, ni armas económicas o financieras. ¿Por qué? Porque la proporción es brutalmente dispar. De hecho, esa cantidad es varias veces superior al presupuesto anual de la federación. O sea, México, como país, no gasta tanto dinero en un año como gasta el narco, o como gana el narco, ¿sí? ¿Cierto? Es una idea que expuse con mucha claridad, y qué bueno que Angélica pudo recordarla con singular precisión. Sí, adelante, Lili. Y luego, Juan Carlos. También habló, profesor, de que en Grecia los votos se pesaban, y que se le daba un peso superior a los más preparados que a la plebe. Exactamente. ¿Eh? Que gobernaba la aristocracia del espíritu, el voto de los mejores, los más inteligentes, los más cultos, los más audaces, y que esto garantizaba el progreso de las naciones. Sí, es. Muy bien. Sí. Y este que a mí dijo, que broma. De hecho, mencioné, a ver si te acuerdas, Lili, un acontecimiento en Grecia que se llamó ¿Cómo? Que duró 100 años. ¿Parabellu? No. No. Si no lo recuerdan, anótenlo todos. La aristocracia griega, electa por los más cultos, los más inteligentes, los más nobles y los más preparados, produjo el siglo de Pericles. Chequen en su red quién fue Pericles y se van a asombrar. El siglo de Pericles. Es decir, más de 100 años en donde hubo una paz extraordinaria, un progreso inconcebible en filosofía, en ciencias, en exploraciones, en conquistas, en avances científicos, en perfección del lenguaje, de la filosofía, de la literatura, del arte griego. Es particularmente el abuelito del arte hispano o la abuela del arte hispano es Grecia. Entonces, sí, eso se produjo justamente por ese maravilloso milagro que hicieron los griegos al manejar el concepto de democracia como deberíamos manejarlo nosotros. Con el conteo, no, con el peso de los mejores. Pero bueno, pues eso nos lleva a una segunda idea que probablemente algunos de ustedes recuerden. Vi que Juan Carlos levantó la mano. ¿Qué recuerdas tú, Juan Carlos? Bueno, pues el concepto de odio, un odio ahora pues suma a liberales y conservadores, son sus enemigos liberales y conservadores y que va con el fin pues de infundir odio a los mismos mexicanos que estemos divididos. Ya se logró mucho tiempo dividiéndonos entre liberales y conservadores. Bueno, pues ahora se suman a liberales y conservadores para fomentar que la izquierda que él está proponiendo es la mejor y por eso va la lucha contra nosotros, diríamos. Magnífica aportación y es un excelente recordatorio de lo que vimos en la sesión pasada. ¿Quién más quiere aportar algo? Bueno, vamos muy bien. Me da mucho gusto ver que les baila bonito la neurona. ¿Quién más recuerda algo? A ver. Haré la pregunta de manera directa. ¿Cuál fue mi comentario sobre la democracia como se maneja hoy? ¿Cuál sería la idea principal sobre la democracia que cuentan los votos? Es una democracia injusta porque está tomando en cuenta a todos, o sea, a un todo, pero no distinguiendo lo que es este, el peso específico de cada uno, ¿no? Pero ¿por qué es injusta? Porque tome en cuenta a una masa que no tiene la preparación suficiente para poder decidir. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Una. Manejé dos palabras raras. Sí. Que aprendan todos. La consecuencia es el triunfo, entre comillas, de quién y de quién, o de los qué y los qué. El triunfo de los ineptos sobre los aptos. Correcto. ¿La caquistocracia? Caquistocracia, Juan Manuel. La caquistocracia. Y otro término que también me gustaría que se aprendieran, aparte del concepto que acaban de decir, hay otro. La oclocracia. Que es el gobierno de los peores. Sí. Entonces, la suma de los más ignorantes con la suma de los peores, ¿qué nos da el México actual? La chusma gobernando. La chusma gobernando. Exactamente. Y la palabra chusma hasta me parece piroco. Los romanos tenían una expresión muy, muy descriptiva. La plebe. La plebe nos gobierna. ¿Quién es la plebe? Los caquistócratas y los oclócratas. ¿Cómo llegaron ahí? Por el voto de la mayoría. No hay tranza en el sentido del conteo de votos. O sea, en términos legaloides, no hay fraude electoral. ¿Dónde está el fraude? ¿Dónde está el engaño? En el fallo auto-intelectual, ¿no? El fallo es filosófico. ¿En el manejo de las palabras mentirosas? No, en el manejo de los conceptos. Bueno, conceptos, sí. Entonces, exactamente. Esto no es una democracia. En el sentido de la palabra original griega. Esto es una oclocracia. Y una caquistocracia. Si a la palabra caquist le damos la connotación mexicana, ¿quién es un caquist? Pues un ladrón, ¿no? Un ratero. Entonces, aparte de los peores, aparte de los ignorantes, aparte de la chuzba, ¿quién gobierna? Los ladrones. Los peores ladrones. Los mejores ladrones. O los mejores ladrones, sí. Sí, porque si fueran peores ladrones, pues serían los más maletas, ¿no? No. Sí. Los adoradores de caco. Los adoradores de caco, sí. De caco, exactamente. Hay una... A ver, ¿quién más? ¿Qué otra idea manejamos que recuerden? Todavía nos saltan por ahí dos o tres. Adelante, Angélica. Y luego a Alicia. Ah, bueno, perdón. Maestro, pero hay caquistocracia y oclocracia porque la mano masona, o que es la que gobierna el país, es... ¿El país? Bueno, el mundo. Cuando menos la mitad del planeta. Bueno, ellos escogen este tipo de personas para poderlos manejar. O sea, tienen que tener... Tienen que pertenecer a la caquistocracia y oclocracia para que tengan cola que les pisen y puedan ser unos títeres, como son los que... Los CIOs que están ahorita gobernando. Exactamente, exactamente. A ver, entonces, si aplicamos esto a México, concretamente al domingo pasado, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué la goliza? Que ganaron los peores y ganó el crimen organizado. A ver, pero es que es más profundo. Y esto se ha ido preparando por muchísimos años, manteniendo ignorante a la población para poderla manipular como si fueran unos borreros. Exactamente. Doctor, Jorge, por aquí. Adelante, Jorge, sí. ¿A qué nos platicas? Bueno, según me acuerdo que, tomando en cuenta en un pueblo resentido, lo que hace que voten por él y que permanezca en el gobierno y con su aceptación, es el odio, el poder y el dinero. Excelente. Pero, a ver, dije las tres palabras, pero les puse un adjetivo calificativo. ¿Cuál fue? Odio, poder y dinero. ¿Y cuál fue el adjetivo calificativo que le di a cada uno de estos tres sustantivos? Exceso. Exceso, muy bien. Exceso. Exceso de odio, exceso de poder. Ah, sí, faltó eso. Y exceso de dinero. Ahora bien, ¿de dónde viene el dinero? Del narco. Del narco. Del narco. Y del sionismo también. Y del sionismo, por supuesto. A ver, hablando del sionismo, Lili, ¿de qué tamaño es el recurso del sionismo? Hablando en términos financieros. Incontable. Dueños de bancos, dueños del 80% del dinero, dueños del 90 y tantos por ciento de los medios de comunicación, con una influencia tremenda en todas las universidades del mundo, y dueños de las farmacéuticas, y dueños de también la droga. También tienen mucho que ver ellos con la cuestión de la droga. Correcto. Ellos infiltraron aquí, en nuestro país, la droga, precisamente para esto. Y destruirnos. A ver, voy a escuchar el grupo porque se oye demasiado... Maestro. ...demasiados gritos de fondo. Perdón. Perdón. ¿Quién dijo maestro? Angélica Ocampo. Adelante, Angélica. Ah, oiga, maestro. Bueno, yo no sé si... Sí, Alicia, perdón. Pero serían los dueños de casi el 98% de todo el dinero de todo. El 95%, para ser un poco más preciso. Ok. Para ya, mejor precisar, 95%. Hay un personaje que es un exespía de la KGB soviética. Él es un español que trabajó como espía de la KGB soviética. Este señor se llama Daniel Stulin. Claro. Y es tremendamente recomendable que lean sus libros. El más importante de todos, que lo pueden comprar en Sandburg, se llama El Club Bilderberg. Sí. Recomiendo su lectura para que entiendan a qué nos estamos enfrentando, por un lado, y por el otro lado, qué podemos hacer. ¿Cómo hay dos naciones? Probablemente tres. Y la tercera es muy probablemente El Salvador, que está manejada por Bukele, un tipo que es capaz de meter a la cárcel a 30 mil maras salvatruchas y le vale gorro las críticas que le hagan tirios y troyanos. Ahí los tiene y por cárcel perpetua. Y bien hecho. Y claro, se le echan encima a los sionistas encabezados por Joe Biden. Él sí tuvo motivos para no ir a la cumbre de las Américas, porque se lo iban a comer vivo, por haber frenado la violencia en El Salvador, de una manera que califican de inhumana, de bestial. Pero que es el discurso del malo cuando dice que, pobrecitos narcotraficantes, hay que tratarlos con mucho cariño, con mucho respeto, porque son seres humanos. Y las otras dos naciones, que son Hungría y Polonia. ¿Cómo le hicieron a este par de naciones centroeuropeas, formadas principalmente por habitantes eslavos, arios, blancos, cómo le hicieron para lograr mantenerse lejos y aparte del poder sionista? Es algo que nos va a sorprender muchísimo a medida que lo vayamos pudiendo entender y explicar. Y México no tiene por qué no ser capaz de hacer algo parecido. Pero alguien tiene que empezar. Yo comparo la acción que podemos hacer con este grupo y todos mis grupos, que bueno, pues son alrededor en total de unas cuatrocientas y pico de personas, tal vez quinientas, pero que he llegado a tener un alcance de hasta medio millón de alcances en mis páginas sociales, sobre todo en Facebook. Algo podemos hacer. Pero bueno, esto lo dejamos para un poquito después. Todavía faltaría algún recuerdo de lo que planteamos en la sesión pasada. Si es que alguien considera tenerlo en su cabeza, platíquenlo ahorita, por favor. Adelante, Lili. Bueno, usted nos comentó también que Europa durante catorce siglos fue gobernada por la cristiandad. Los mejores reyes, los mejores emperadores, inclusive hay una lista larga de santos que fueron gobernantes. Y todo esto llega a su final con la Revolución Francesa, Entonces, que de ahí todo se empieza a desbaratar y acaba todo. Y sacan la famosa fraternidad, libertad, fraternidad, igualdad. Que son los gritos favoritos del bulto. Correcto, que es lo que usan la masonería. Que fue la que movió todo eso. Y ahora, desgraciadamente, Francesa, siendo la hija principal, digamos, que decían, de la Iglesia Católica, pues es un país completamente masonico. Ya ven lo que acaban de hacer con la pobre María Indepén, que tampoco le han permitido que ella pueda salir como gobernante del país. Y además gobernado por un tipo atractivo, inteligente, erudito, electo por la mayoría de la chusma francesa. ¿Y por qué digo chusma? Porque están mentalizados a la izquierda. Ahora, mi siguiente pregunta a todo el grupo y al que la quiera decir, la gran pregunta, ¿por qué a la chusma, a la caquistocracia y a la oclocracia, ¿por qué a la izquierda les resulta tan atractiva? ¿Dónde está el secreto del encanto de la izquierda? Del socialismo, del comunismo aparentemente color de rosa. ¿Por qué la gente no se... Por ejemplo, en México, ¿por qué no se revela contra el bulto cuando es público y notorio que defiende a Cuba, Nicaragua y Venezuela las tres peores dictaduras que hayan ocurrido en siglos en este continente y probablemente en el mundo entero? ¿Qué tiene de atractivo la izquierda? Para tener seducido a toda América Latina, a gran parte de los Estados Unidos, sobre todo a los seguidores del Partido Demócrata, y a gran parte de Europa y de Asia, tal vez no en algunas naciones aisladas, como las que acabo de decir, pero ¿dónde está el dulce atractivo de la izquierda? ¿Quién me podría decir? A ver, Aide. Nachos, que son caudillos, que están buscando un caudillo. Bueno, podría ser, pero no, no va por ahí. ¿Cuál es? Porque da cosas gratis, porque regala. Uno por uno, uno por uno. Lo que pasa, doctor, es que la chusma es más manipulable por su ignorancia. Sí, eso es cierto, pero ¿cuál es el atractivo? ¿Cuál es el atractivo del foro de Sao Paulo, del Grupo Puebla? ¿Cuál es el atractivo de la izquierda latinoamericana? ¿Por qué la gente sigue votando por la izquierda? A punto está de caer Colombia. ¿Será por lo que...? En manos de dos, uno aparentemente es de derecha, pero no es cierto, es populista, es tipo peje, y el otro es claramente comunista. El tal Petro. Hay miles de millones en juego ahí. Es el dinero. Por las dádivas. Exacto, se deja maicear, doctor. En México estoy de acuerdo. El encanto para la chusma mexicana es el dinero que se regala a manos llenas. Aquí tengo un dato. Ahorita les digo cuál es el dato. A ver. Aquí tenemos. El IFE... Le dicen al pueblo... ¿Perdón? Porque le dicen al pueblo lo que quieren escuchar, ¿no? No, 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 no. Espérenme, déjenme primero darles el dato. El IFE le va a dar a Morena más de dos mil millones de pesos para las elecciones del año que entra. Está en juego el Estado de México y otro Estado. Pero el Estado de México estamos hablando de más de 20 millones de habitantes. O sea, va a ser brutal. Tenemos la oportunidad de evitar el triunfo de Morena en el Estado de México. Y después de evitar el triunfo de Morena y su perpetuación por un siglo en las elecciones presidenciales del dos mil veinticuatro. ¿Pero qué es lo que hay que combatir? ¿Dónde está el dulce encanto de la izquierda en general para el latinoamericano y particularmente para el mexicano aparte de las dádivas? A ver, uno por uno. Gracias. Voy a dar el orden. Primero, Mario Gómez. ¿Cuál sería tu respuesta, Mario? Gracias. Hay un sector de los votantes de Morena que tienen un resentimiento contra el PRI-AN-RD. Entonces, aunque vean desmoronarse a su gobierno morenista, ver la cauda de errores y despilfarros, siguen votando por ellos y atacando al PRI-AN-RD porque piensan que es como la esencia de la corrupción, aunque no están viendo la corrupción de su gobernante. Ese sería mi punto porque lo he visto mucho en redes sociales. Gracias. Excelente aportación. Muy bien. Isaac Villacuay, ¿cuál sería tu opinión? Luego Héctor, luego Emanuel y luego José Carmelo. Y luego Jorge. Adelante, Isaac. Buenas noches. No sé, yo soy muy activo en redes sociales, en los grupos donde hay AMLOVERS de Hueso Colorado y me he dado cuenta que más que el populismo, que es lo que mencionan los compañeros, yo siento que justifica la flojera de muchos, justifica la parte mala de cada persona que no se ha superado. Básicamente, esta izquierda les dice, sí, échale la culpa a los demás de lo malo que tú eres, de lo que no has hecho, de lo que no has aprovechado, échale la culpa, son los demás. Por eso, o sea, los neoliberales te robaron tus sueños, los neoliberales robaron las oportunidades que tú pudiste haber tenido y ellos entonces dicen, sí, sí, yo no soy lo que pudiera haber sido porque otros me lo impidieron malos me lo impidieron y entonces los justifica, justifica que sean malos, que sean mediocres, que sean, pues la verdad, huevones y el estirar la mano les cae muy bien. A mí se me ha hecho imposible a compañeros de escuela y de universidad hacerlos entender pues que esto está mal, pero para ellos es que yo no soy quien pude haber sido pues que todos nos vayamos a la fregada, que todos nos jodamos. Entonces, a mí eso se me ha hecho muy claro, muy claro porque soy muy activo en todas estas redes sociales y con muchas personas y entonces la verdad es que siento que los justifica, justifica a los mediocres. Magnífico. Muy buena tu aportación, Isaac, muchas gracias. Este ejercicio está resultando en un doble beneficio. Me están ayudando a recuperar el no tener dolor por un lado y como dice el dicho para que la cuña apriete que sea del mismo palo y yo estoy seguro que muchas personas al escucharlos a ustedes hablar con tanta claridad, con tanta asertividad y certeza les va a servir muchísimo escucharlos. Muy bien, tenemos a Héctor Guerrero. Adelante, Héctor Guerreros. ¿Cuál sería tu aportación? parece que Héctor no me oye. Emanuel, adelante Emanuel. Bueno, buenas tardes. Doctor, soy la esposa de Héctor. A mucho gusto. Todavía no llegué al trabajo y me tomé la facultad. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Algo importante quieres decirnos. Mire, primero que nada yo pienso, es mi opinión muy particular, muy personal. Somos como que nos estamos dejando llevar por morena. Bueno, la gente está dejando llevar por morena porque yo soy antimorenista 100%, pero yo pienso que es lo que dicen ahorita que mencionan de las dádivas que las está dando a toda la gente. La gente ya se está acostumbrando a estar recibiendo esas y estamos cayendo como en la parábola o en la fábula de la rana. Para matar a una rana, si usted le echa en agua hirviendo, pues la rana salta. Se va. Pero si la pone, sí, si la pone en un, si la quiere, quiere que se muera la rana, la pone en un refractario con agua helada y la pone a calentar y poco a poco, poco a poco la rana no va sintiendo que se va adormeciendo con el agua, se va acostumbrando, se va acostumbrando al momento que el agua está hirviendo, ya quiere saltar la rana, pero ya es demasiado tarde y así estamos nosotros, estamos adormecidos. Digo, ¿cómo es posible que el señor este López Obrador tantas cosas que nos ha quitado desde el aeropuerto, las instancias infantiles, el seguro popular, tantas y tantas, que día a día nos está dando una tras otra, una tras otra y que no despertemos, digo, estamos como esa rana, digo, ¿cómo es posible? Ya cuando queramos despertar es porque ya vamos a tener la patota en el pescuezo, este señor lo que quiere hacer es cortarnos las piernas y aventarnos muletas, pero qué lástima que la gente, la gente mayor, está pensando en esas dádivas, y no está pensando ni en sus hijos ni en sus nietos, ¿en qué país le va a dejar a sus hijos y a sus nietos? Porque nosotros pues ya vamos de gana y qué tanto podemos durar, unos 10, 15, 20 años a lo más, pero nuestros hijos y nuestros nietos son los que van a pagar la factura de todas esas malas decisiones que están tomando toda esa gente por unos cuantos pesos que le está dando este señor. Esa es mi pequeña aportación. Excelente aportación. Repítenos tu nombre, por favor. Alicia Valenzuela. Alicia Valenzuela. Muy bien, Alicia. Tenemos a Emanuel. Adelante, Emanuel. Gracias, doctor. Bueno, pienso que el atractivo de la izquierda... El atractivo de la izquierda era la pregunta. Muy bien. Es el falso humanismo que promueve ideológicamente, el que planea endiozar al ser humano sin, bueno, teniendo la conciencia de que lo estás subajando más. Esa es mi aportación. El falso humanismo. Excelente. ¿Qué incluirías dentro de ese falso humanismo? Ideología de género. ¿Correcto? ¿Correcto? Muy bien. Ideología de género, aborto. Y, bueno, gnosticismo y muchas corrientes que nada tienen que ver tanto con el catolicismo como con la razón misma. ¿Y cómo es posible que en un país donde el Inegi dice que hay 92% de católicos, la izquierda tenga tanto éxito? Numeralmente hablando. Te pregunto a ti, Emanuel, y si no se te ocurre alguien más que lo diga. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual en un país de 92% registrados en el Inegi como católicos tenga tanto éxito a la izquierda? ¿Por qué no salimos en nuestra zona de confort? Es muy sencillo estar en nuestra zona de confort y no hacer nada hasta que ya sea demasiado tarde. Hay que salir en la zona de confort que tenemos y eso es lo que hace que las personas pues no reaccionemos a tiempo sino que nos mantengamos dentro de nuestra comodidad de que háganos demás lo que tengo que hacer yo. A ver, Marisa, Marisa y Jorge Angélica Ocampo. Maestro, esa es la pregunta que yo le quería hacer. Por ejemplo, ¿cuántos millones somos en México? ¿Cuántos son? 128 millones. ¿Dónde está la otra parte? Porque no votaron esa cantidad. ¿Ya le diste al clavo? El abstencionismo. El abstencionismo. Eso es lo que le estoy diciendo. Muy bien. Uno de los grandes, una de las grandes placras de España. Esa indiferencia es que a pesar de que tenemos una herramienta con todas las críticas que ya escuchamos sobre ella, sobre esa injusticia brutal que es el el voto de universal, de sufragio universal, de todas maneras es la única manera que tendríamos de cambiar el brutal orden de cosas. y la pereza, la indiferencia, la ignorancia, el valemadrismo nos lleva al abstencionismo y por eso dicen los grandes pensadores sobre este punto, aunque el triunfo de los gobernadores ahora de estos que acaban de ganar sea legal, no es legítimo porque no representan a la mayoría de las ideas del pueblo mexicano, de los que no fueron a votar. Bien, excelente aportación. Tenemos todavía muchas manitas levantadas, cosa que me llena de singular júbilo. Marisa y Jorge, adelante Jorge. Sí, gracias doctor, buenas noches. También, bueno, ya había comentado sobre lo de las ideologías, yo creo que también el hecho de que mencione a los pobres y que su falso apoyo a los pobres, entonces, como en México pues hay mucha pobreza, entonces se identifican con él, que él apoya a los pobres y otra cosa pues es la libertad que él quiere, que él aparente, enfrenta libertad, ofrecer la libertad a todos, libertad para hacer muchas cosas, por ejemplo, este, en, a ver, déjame ver, ¿qué otra cosa? Derechos humanos también, un, por ejemplo, en el aborto, pues, este, la idea es de que pues la mujer tiene derecho, entonces ahí mezcla los derechos humanos sobre, sobre la vida, el derecho de la mujer sobre la vida de, del, del feto. Correcto. Bueno, esa es mi aportación. Ahí está el dulce encanto de la izquierda y acerca de eso tengo yo que hacer un comentario en unos minutos más, pero todavía me gustaría mucho escuchar a ACSC, no sé quién sea, ACSC, prende tu micrófono, identifícate por favor. Sí, buenas noches doctor, si soy la madre Faustina para servirle. Ah, madre Faustina, qué valioso va a ser tu la primera vez. Muy bien, ¿qué nos platicas Faustina? Sí doctor, con respecto a las elecciones pasadas, del domingo pasado, le pregunté a una de las personas por quién iba a votar y me, me dice que por, me estoy hablando de Oaxaca, sí, de Oaxaca, y me dice por Salomón Jara, entonces pues ya identifiqué que era de Morena y le digo, ¿y por qué votaba? ¿Por qué iba a votar por esa persona? Y me comentaba a las personas que este, porque es la persona, la única persona que recorre los pueblos, sobre todo los pueblos de Oaxaca, como hemos dicho que son pueblos muy pobres, entonces, eso se, como que ellos los engañan para que voten por ellos y además también jugó un papel bien importante aquí los siervos de la nación porque obligaban a las personas para que votaran por ese candidato y pues sí ganó, lamentablemente ganó en este estado de Oaxaca, pero entonces para las próximas elecciones yo pienso que sí necesitan trabajar los otros candidatos, es decir, recorrer esos lugares más pobres para dar a conocer su, pues lo que ellos quieren para el pueblo, es lo que nos falta a nuestros pueblos, que los otros candidatos vayan a estas tierras más lejanas para que ellos pues vayan con las propuestas y para eso tenemos que trabajar mucho también nosotros para hacer conciencia y también le preguntó a esa persona ¿qué les ha cumplido el gobierno? Pues nada, lo único que les engañan es con la carretera que les iban a hacer y ya con eso los engañan las mentiras como usted decía la otra vez cómo juega un papel bien importante las mentiras y así se ganan a nuestras gentes más pobres del estado de Oaxaca, de Guerrero, de Puebla sobre todo también es lo que está haciendo esto. No, y ahora Tamaulipas, Tamaulipas, catastrófico porque el que ganó es un narcotraficante convicto y confeso, es un capo. Sí, sí, y también debemos trabajar mucho por los jóvenes porque se les está metiendo mucho en la idea de la ideología de género, para ellos ya está siendo normal, o sea, es un punto de vista que para ellos es lo normal, tenemos que trabajar también mucho con ellos para que no pues no acojan estas ideologías, pero es bien difícil porque ellos pues es lo que está de moda, es lo que tenemos que muy bien y al rato voy a hacer una pregunta, bueno, de una vez la hago váyanla pensando en esa tremenda hipnótica tremenda e hipnótica atracción de la izquierda sobre sobre todos los jóvenes, ¿quién es el principal responsable? ¿Qué entidad debería hacer algo por impedir ese dulce encanto de la izquierda? Váyanlo pensando, ahorita queda vigente la pregunta anterior, adelante Miriam, por favor. Ok, gracias maestro, bueno, yo voy a hacer mi aportación aunque llegue tarde a la clase porque vengo del trabajo, pero bueno, tengo la idea. ¿Mande? Gracias por tu esfuerzo. Gracias, y bueno, pues como ya llevo tiempo tomando clases con usted, pues si puedo responder a la pregunta de por qué el socialismo es tan atrayente para la sociedad. A ver. Bueno, lo fundamental es la educación que están recibiendo los mexicanos, o sea, es clave, es clave la educación que están recibiendo, ¿por qué? Porque en las clases de historia les enseñan a los chicos a odiar el cristianismo, a odiar, o sea, como usted nos ha enseñado cómo el odio de la iglesia de que Río Cortés es un conquistador, asesino, ambicioso, atropellador de los derechos humanos y que los indígenas eran una maravilla y que Benito Juárez es un héroe y incluso también, pues, por ejemplo, hoy mismo me di cuenta que estábamos viendo el tema del arte, el arte constructivista y el arte constructivista surgió en Rusia, fue una creación del socialismo, el constructivismo es la creación del diseño gráfico y del diseño industrial, es el arte al servicio de la producción, entonces fue una creación socialista, entonces yo le estaba hablando del socialismo y del arte constructivista en Rusia y muchos alumnos empezaron a decir ¡no, que viva el socialismo, que viva, que viva Rusia comunista! Entonces, ellos ya tienen incrustado esa idea en sus mentes porque los maestros que imparten las clases de historias les lavan el coco diciendo que el socialismo es lo mejor, que la iglesia es opresora y pues así, o sea, orgullosamente así tienen esas ideas los maestros de la educación pública, entonces desde ahí están creciendo con esas ideas y aparte, pues también la educación sexual que están recibiendo los chicos y como viene con otra compañera porque les están enseñando de que pues hay que usar métodos, hay que ser responsables sexualmente, por eso hay que usar métodos anticonceptivos, el condón, la pastilla, el diub, y si no funciona pues hay que abortar porque es el derecho de la mujer, incluso hasta maestros que no tienen nada que ver con esa materia como la maestra de español les ha enseñado a los chicos a que el derecho del aborto, el derecho de la mujer y, o sea, les enseñan muchas ideas socialistas, por ejemplo, una maestra de español les enseña, por ejemplo, analizamos, analizan las tragedias de Federico García Lorca entonces, yo ahí tengo este, hay mucha gente que alaba y adora las tragedias de Federico García Lorca y a mí las únicas obras que me gustan de Federico García Lorca es la de Así que pasen cinco años pero las tragedias de Federico García Lorca para mí son muy pues son muy tienen una idea perversa en el interior de la tragedia de Lorca tienen una idea perversa y siempre o sea, por ejemplo, la mujer que mata a su esposa porque se siente frustrada porque no puede dar a luz, porque no puede quedar embarazada o que una chica se acuesta con el prometido de su hermana y al final se suicida porque la descubrieron y piensa que a su amante lo mataron en las obras en la tragedia de la casa de Bernarda Alba o también en la casa de Bernarda Alba muestran a una a una mujer conservadora pero opusiva que maltrata y golpea a sus hijas y que impone un luto de 7 años a sus hijas muy cruel entonces hace ver como a los conservadores como muy como muy crueles como muy duros entonces por eso sea tanto en la literatura en la historia en la educación sexual se les inculcan a los chicos ideas ideas socialistas ideas liberales ideas progresistas y aparte la ideología de género que yo me doy cuenta que actualmente la educación pública es una fábrica de homosexuales correcto 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 formidable tu exposición Miriam magnífica te lo agradezco muchísimo brillante y espero que haya quedado muy clara para todos y también otro punto importante que se ha mencionado es de que sí o sea el 77% de los mexicanos somos católicos pero de ese 77% solamente el 15% asistimos a misa los domingos y de ese 15% solamente el 5% comulga entonces entonces o sea es un en realidad el catolicismo neto en México es el 5% que comulga y el 15% que asiste a misa y aún así entre esos católicos hay cierta confusión porque yo conozco una tía que es católica y es adoradora de nocturna del santísimo y es incoherente porque apoya al peje pero también va a las marchas en contra del aborto o sea si ella no se da cuenta que el peje promueve que se despenalice el aborto entonces como apoya al peje y va a combatir el aborto o sea es tremendo es tremendo Miriam muchísimas gracias te viste brillante sin demérito de todos los demás que han participado adelante José Carmelo qué bueno que todavía tenemos participantes adelante ¿cómo está doctor? buenas noches buenas noches a todos estoy un poco mejor que hace media hora gracias eso es bueno eso es bueno vamos a ver si le podemos echar más órale más gasolina yo yo percibo que el comunismo lo que ofrece es darnos que disfrutemos el paraíso aquí en la tierra excomulgándonos de cualquier responsabilidad del pecado y este pudiendo disfrutar sin límites y se me fueron traía muchas ideas y este no te preocupes no hay prisa velas conforme vayas hablando te van a ir brotando no van a ir saliendo este dejar la responsabilidad fuera de cualquier hecho que nosotros eh hagamos cualquier acto eh mientras mientras este sea eh sea llene nuestro sentimiento de 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 disfrute y este ahí está la clave que el la izquierda promete y cumple llenar el cuerpo de disfrute y este sin ningún tipo de responsabilidad sin ningún tipo de de autoridad más que la propia yo creo que es es eso lo que nos lleva ¿no? eh bien muy bien con los pobres por ejemplo el famoso padre de sufrir que tienen los protestantes pero llevado al al plano terrenal sin sin tener a un dios más que el dios estado ¿no? aunque mucha gente no lo entiende pero este nos nos deja totalmente como autoridad propia nos ponemos nosotros en el centro y de ahí en fuera pues es es lo que nos ofrece el el comunismo y el socialismo sin tener que tener la responsabilidad del otro también del prójimo muy bien más que uno mismo más que uno mismo primero tú después tú y al último tú ¿sí? yo cada quien se equilibre a sí mismo como el ombligo de la creación I, me, and myself muy bien gracias José Carmelo tenemos a Cristina Robledo mira ¿eh? Cristi adelante no te había visto para ti pero la llave se quedó en la casa a ver espérenme voy a silenciar tiene tu micrófono Cristi adelante buenas noches doctor hola bueno aparte de todo lo que han dicho que sí muy bien esos compañeros que tengo son gente muy preparada pero conociendo mucho a personas que por más que uno quiera hacerlos entender quién es el peje no lo entienden porque ya son gente muy grande y piensan que como es morena la virgencita de Guadalupe la morenita es la que los va a ayudar y no piensan en cosas más profundas ni en en otra situación si se dejan de llevar por el inteligente nombre que le puso a su a su partido de morena sí claro la virgen de Guadalupe la morenita entonces mucha gente porque usted ve a toda esa gente que va al día 12 de rodillas a la villa y piensan que con eso ya espían sus pecados o la virgen les va a hacer milagro que van a pedir no exacto entonces no hay congruencia con lo que la virgen puede darnos y con lo que ellos piensan que la virgen les debe como su morenita exacto magnífico comentario Cristi de mucho sentido común felicidades excelente tenemos todavía bastantes a ver Alejandro familiar te escuchamos prende tu micrófono bueno hola hola bueno algunos si el problema el problema que tiene la izquierda cada vez es más evidente cuando lo van investigando que está ligado a lo maligno y al maléfico exactamente y entonces ese es el es el el genio de la mentira y del engaño entonces ahí es donde te va a atrapar de mil formas todo te habla muy bonito no es la sociedad sin clases el fin de la historia o sea todo suena muy bien el problema es que lo que no hay que perder de vista es que el maligno lo que quiere es el sufrimiento del ser humano claro entonces pero no es sufrimiento pelón en esta tierra sino por toda la eternidad claro la perdición la condenación ¿no? condenación entonces cualquier persona que haya ha vivido todas las experiencias de la izquierda de a de veras vive una realidad infernal ¿no? entonces hay que hay que primero para mí para mí ese es uno de los puntos más importantes el otro más importante es de que esto surge de algo muy hondo en el tiempo y en la y en la este adoctrinamiento de la conciencia y de la cultura humana estamos hablando siempre de las edades oscuras todo mundo eso clichés y cuando uno voltea a ver las edades oscuras como decías tú de la parte de la realeza todo lo que se tacha de de retrógrado y de y de tonto y anticuado y anticuado en realidad son las que están ligadas a la iglesia y cuando las mejores épocas del cristianismo de la humanidad sí cualquiera de las cosas que atacan estas personas con su famoso deconstrucción y todo es derrumbar todo lo que se finca al ser humano entonces y además la izquierda se ha modernizado muchísimo está metida en el entretenimiento en los negocios en el totalitarismo estilo chino este pero estamos ahora siente al infante ya ya están los dientes de fuera de esta horrible bestia que es la izquierda pero pero mientras la gente no tenga la cultura y no tenga esta visión que sí implica un despertar brutal porque tienes que cuestionar desde los lemas de la todo lo que te han enseñado lo que tú nos has dicho de los héroes la revolución francesa la misma teoría de la evolución en mil cosas han sido la edad de la razón la edad de la luz todo está es un paquetote que ha construido esta gente y para destruirlo se requiere pero masos pero de los grandes y al final de cuentas lo que la izquierda se regodea es la frase de Stalin me parece que son los los idiotas útiles ¿no? the useful idiots que son los que creyendo los los ideales benignos de la izquierda resulta que únicamente son los que les les permiten llegar al poder y después están siendo aplastados ¿no? está sucediendo actualmente ahorita incluso con el movimiento feminista que está siendo aplastado por el LG TVQ o sea los mismos gentes que toman al principio para hacer sus causas acaban siendo sus víctimas exactamente formidable la última frase Alex los principales promotores de la libertad del derecho del estado de cordura acaban siendo sus principales víctimas muy bien magnífico tenemos a Leonardo y luego a Juan Manuel adelante Leonardo te escuchamos aunque te ves muy oscuro pero platícanos ah bueno es que la luz la tengo de espaldas ah sí no te preocupes hombre por escucharte basta sí pues yo también me disculpo por haber llegado un poco tarde porque pues nos invitó una señora de aquí de la parroquia a visitar un sacerdote que está ya muy enfermo y pues está bastante retirado entonces pues les pido oraciones por los sacerdotes enfermos realmente me sentí este pues muy mal porque pues debía haber ido antes a visitarlo y pues les pido oraciones por los sacerdotes y bueno empiezo ya con la otra historia no sé qué tema fue lo que se trató antes pero estamos viendo que los resultados que tenemos pues es una situación lamentable estamos viendo cómo está avanzando el el proyecto de Morena tiene prácticamente ya veinte gubernaturas veintidós veintidós gubernaturas en realidad entonces la la situación es la siguiente quiera Dios y que los mexicanos nos demos cuenta de que en esos veintidós estados no hay verdaderamente resultados y por qué está sucediendo esto las personas normalmente no están acostumbradas a hacer un análisis de resultados correcto muy bien muy bien de manera inconsciente le conceden la otra oportunidad aunque cada vez nos falla eh me acuerdo de lo que decía Conchello cuando el PRI gana el pueblo pierde y realmente pues es una cosa cierta y de todos modos la gente no se le opone al gobierno hay una eh también hay una una franca aceptación del fracaso del gobierno o sea quedamos contentos con que no haya resultados y les damos otra oportunidad ahora estamos atrapados en las mentiras hay el síndrome del desaliento todos los gobernantes son iguales eso me ha dado mucho coraje porque la gente lo distingue ahora no creemos en un proyecto mejor o sea ni ni pensamos que se pueda tener otra solución ahora me acordé con esto del proyecto de un proyecto irresponsable de nación no sé si llegaron a conocer ese libro de Sánchez Susarrey para contestarle al proyecto del PEG él habló de un proyecto de nación nuevo y Sánchez Susarrey escribió uno muy bueno dice un proyecto irresponsable de nación punto a punto fue destruyendo las mentiras que planteaba y por otro lado pues vemos el abstencionismo que esto fue sembrado por tantos años de negación de la democracia por parte del PRI o sea tenemos un pueblo acostumbrado a no participar entonces cómo hacer que sí participe pues por algo pues estamos haciendo estas cosas las estás haciendo tú muy bien influyendo en analizar la historia pues para que no nos la vuelvan a hacer o que ya no nos la hagan tan fea magnífica magnífico lúcido preciso y contundente tu tu aportación Leonardo muchísimas gracias muchísimas gracias a ver Juan Manuel adelante Juan Manuel yo me escucho y te escuchamos bien hola nada más es como un complemento a ver si este que ahorita en la Biblia en Oseas 4 o 6 dice perece mi pueblo por falta de conocimiento ya que tú has rechazado el conocimiento yo te rechazaré de mi sacerdocio ya que tú has olvidado la ley de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos luego dice Noseas 4 o 12 mi pueblo consulta a su madero y su palo le adoctrina porque un espíritu de prostitución de extravía se prostituye sacudiéndose de su Dios magnífica aportación no pues muy oportuna y la Biblia tiene cosas verdaderamente bueno pues la palabra correcta es sobrenaturales es decir la Biblia hay que verla como la palabra revelada por Dios tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es el sumo de la sabiduría y ojalá muchos pudiéramos ayudar a que la gente entienda que ahí está la verdadera sabiduría bien muchas gracias por tu aportación Juan Manuel levantaste la mano otra vez Emanuel aguas sí adelante Emanuel iba a complementar algo similar que el señor Juan Manuel que bueno conocer a Dios bueno a veces hay personas que si bien no están completamente formadas pero el hecho de conocer a Dios conocer su evangelio ya da una guía una pauta para pensar en el bien común para todos ¿no? lo cual si tuviéramos o nos acercáramos un poquito más a lo que es la revelación y tratáramos de entenderla como una guía correcta creo que sería bastante suficiente para poder encauzar nuestra patria ¿no? muy bien magnífico Emanuel bueno y dada tu aportación de estos momentos quiero explicar aprovechar montarme en el en el caballo que me acabas de brindar por eso quiero desarrollar un grupo muy poderoso muy bien formado y con mucha capacidad de difusión porque algo que no alcancé a decir hace rato que estábamos platicando sobre el taller de filosofía que en ese taller van a aprender a hablar y a escribir con un vocabulario que ahorita difícilmente tienen el vocabulario promedio de un mexicano cotidianamente no excede las 500 palabras yo les aseguro que después de un año de estudiar filosofía su vocabulario puede ascender a más de 5000 palabras y si siguen adelante en su formación pueden llegar a manejar más de 50 mil tanto habladas como escritas para que ustedes tengan posibilidades de persuasión la filosofía tiene una ventaja que no tiene la biblia muchas personas cuando oyen biblia cuando oyen iglesia por ejemplo yo tengo muchos pacientes que me dicen sí, sí, sí creo en Dios pero no me vengas ni con la iglesia ni con la biblia ni con el señor jura los detesto por pederastas por corruptos por mentirosos por manipuladores y todo lo que la izquierda les ha enseñado pero ¿cuál es entonces la otra ala que voy a desarrollar? es aquella que no se basa en la revelación sino que se basa en lo que eres un ser humano dotado de hambre de conocimiento aunque no lo sepas por lo tanto la formación de líderes que tomen el taller de filosofía van a aprender a pensar aprender a escribir y sobre todo aprender a persuadir a través de la razón de la inteligencia aprender a pensar y esto es justamente lo que en México se destruyó de golpe y porrazo desde 1929 y después con la secretaria de educación de Felipe Calderón Josefina Vázquez Mota que eliminó la ética la lógica la moral el civismo de toda la educación mexicana de golpe y porrazo tanto en la UNAM como en la SED en fin tenemos otro participante Alex ¿volviste a levantar la mano? Alex familiar no tenemos a Héctor Guerrero adelante Héctor en un momentito si me dan oportunidad claro que sí Alex después de Héctor adelante Héctor Guerrero soy yo otra vez doctor otra vez muy bien yo veo que este gobierno este presidente lo que está haciendo es dividiéndonos y como dice en la Biblia divide vencerás y veo yo que este presidente digo todos los días todos los días en su mañanera es lo único que hace descalificar criticar separar dividir a unos a unos de llamas chairos a otros conservadores que nos pone un montón de nombres digo yo cuando la historia se había visto que un presidente de la república mexicana hiciera eso que está haciendo este señor día con día ya hay pleito entre las familias entre padres e hijos entre hermanos entre por ejemplo yo con mis cuñados con mis cuñadas o sea digo eso es lo que está haciendo este señor día con día dividiéndonos y yo lo veo muy grave eso porque digo yo eso nunca se había visto y menos en un presidente eso es lo que yo lo veo muy mal de este señor excelente aportación muy bien gracias nuevamente Alex adelante ah bueno un poquito algo muy esperanzador de repente porque claro que bueno nos hace mucha falta saber más sobre la divinidad por ejemplo claro y no sé si habrás tenido oportunidad vamos descubrí una cosa hiper maravillosa que todo el mundo deberíamos saber que existe se llama en inglés se llama The Mandelbrot Set en español se llama el conjunto de Mandelbrot es una propiedad de la que las matemáticas han descubierto y que demuestran de una manera rotunda la existencia de un poder divino a través de los números en toda la creación y este y eso no lo sabemos fíjate que yo no lo conozco ahora sin pena reconozco mi ignorancia sobre ese punto claro aparte otros pero ese en especial no sé de qué se trata ojalá nos pudieras ilustrar y después decirnos una ruta para para investigarlo ¿no? Sí te lo envío Juan Bosco al WhatsApp yo lo difundo claro claro por favor ahí está si no si no te llega avísame y te lo vuelvo a enviar es una exposición de un científico americano súper cristiano de una inteligencia abrumadora y es maravilloso si quieren ojalá lo puedas ver yo voy a tratar de enviar también algo en español a Juan Bosco que encuentre para que sepamos que este fenómeno existe y por último también quería preguntarte a la persona Miriam que intervino si nos pudiera mandar una pequeña síntesis de esas tragedias de Lorca tan escabrosas temas sería muy interesante ojalá pudieras Miriam hacernos un resumen escrito de lo que fue tu exposición pero si no pudiera Miriam lo que yo hago es una vez que suba el video el audio de Miriam lo hago escuchar por mi programa Word Word lo pone por escrito y se los mando a todos sí de hecho yo uso esa esa formidable herramienta que tiene el Word avanzado que permite a una persona escribir a la vez que habla o sea Word va escribiendo conforme uno va hablando es maravilloso por si alguien no lo conoce intente tener la versión más avanzada de Microsoft Word y puede escribir lo que va hablando sin necesidad de teclear después se corrige alguna faltilla por ahí pero en general Word es tremendamente fiel con lo que uno le va dictando bien así que si Miriam no nos pudiera hacer ese obsequio yo lo hago mañana con mucho gusto tenemos a Ide otra vez y luego a Ricardo ya te extrañaba don Ricardo qué bueno que te veo quiere decir que estás mejor de salud ojalá bien adelante Ide sí lo que yo quería comentar también es de que dice que el el diablo viene a robar matar y destruir que es todo lo que está haciendo AMLO y que nuestra guerra matar y destruir y nuestra guerra no es contra carne y sangre sino contra principados y potestades entonces yo creo que es ahí donde estar conscientes donde está nuestro campo de batalla y por eso es que como no hay tantos católicos comprometidos realmente que no conocen realmente por eso es de que no no están activos y espiritualmente pues esto es algo espiritual tenemos que tenemos que luchar con las armas espirituales con el Espíritu Santo ¿verdad? pero lo que Dios nos vaya diciendo y nos vaya llevando porque no es contra carne y sangre como dice San Pablo sino contra principados y potestades de las tinieblas que vagan por el mundo para la perdición de las almas y añade algo que a mí me impactó mucho desde niño decía mi papá citando a San Pablo que San Pablo comenta que si los espíritus malignos pudieran materializarse oscurecerían la luz del sol de las miriadas de miriadas de millones que son porque uno como persona no bueno sabemos que cada quien tiene su ángel de la guarda pero por cada ángel de la guarda puede haber miles de millones de demonios intentando robar matar y destruir nuestra alma es lo más importante y en realidad aquí desde el punto de vista filosófico el alma no es lo que tenemos el alma es lo que somos el alma es la forma es el alma es la forma en el sentido filosófico del ser humano y San Pedro lo dijo que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestra alma claro porque es la salvación propia la salvación del yo la palabra alma sería un sinónimo perfecto de la palabra yo yo soy alma claro un alma que habita un cuerpo transitoriamente y después por toda la eternidad si es que alcanzamos la salvación muy bien muchas gracias por tu bello comentario veremos a Ricardo que había brillado por su ausencia un par de sesiones adelante don Ricardo un saludo primero un saludo lo que es lo que es Mandelbrot es se encuadra dentro de lo que son los fractales de acuerdo y los fractales es los quebrados no fractales no es lo mismo que los quebrados no fractales que es lo que sucede por medio de computadoras de computadoras porque eso ya se sabía que podía ser pero no se había podido dibujar y demostrar por medio de computadoras se grafican fórmulas ciertas fórmulas entre ellas por ejemplo la fórmula de Mandelbrot pero en total son como doscientas y tantas las fórmulas que se sacan en fractales y entonces cuando se empiezan a graficar incluyendo en tercera dimensión empiezan a salir imágenes de una belleza extraordinaria de hecho la fórmula de Mandelbrot para mí es la belleza conceptual punto final o sea no lo puedo expresar de otra forma aparte de que se repiten esas gráficas se repiten todo eso y cuando se lleva a lugares tridimensionales llega a una perfección llegan a perfecciones que es imposible comprender al ser humano eso no es una prueba directa de la existencia de Dios no pero sin embargo si es indirecta porque tal perfección es imposible imaginarla sin alguien que la haya pensado o sea yo les recomiendo o sea lo que lo que mande nuestro nuestro amigo Alejandro lo leemos etcétera etcétera pero también investiguen por su cuenta lo que son los fractales no son fracciones una cosa son fracciones y otra cosa son los fractales muy bien y es yo estoy enamorado de los fractales es decir o sea yo generalmente en mi computadora siempre pongo de fondo algún fractal de que es hermosísimo ese es lo primero lo segundo pues de lo que me he perdido si no es de una belleza extraordinaria y excepcional inclusive por ahí hay programas gratuitos que te permiten dibujar fractales bueno calcular fractales de ciertas características pero bueno ese es lo primero lo segundo somos espíritu encarnado correcto el ser humano somos alma en calma y cuerpo somos por eso es que somos pero en filosofía como se define la forma que es la forma cual es la forma humana el espíritu encarnado la forma es la forma es el alma la forma es el alma lo que te hace persona es el alma ahora secundariamente está encarnada pero la forma ya lo vamos a ver en el taller de filosofía la forma es el alma de la persona ok le voy a comentar porque este a nivel teólogo bueno he hablado con algunos teólogos y llegan al punto en donde que ya no diferencian entre el alma y el cuerpo porque el ser humano es una unidad es la perfección correcto pero es un error desde el punto de vista filosófico la idea que tenemos que meterle a la gente más que es un espíritu encarnado es que lo que le da la forma es que mira estoy usando un lenguaje un poco extraño en filosofía tenemos la causa eficiente es aquello que hace que la cosa sea la causa eficiente tenemos la causa material que es aquello de lo cual está hecho tenemos la causa final que es aquello para lo cual existe tenemos la causa formal que es la que le da el ser lo que es y esta es el alma es filosofía pura aristotélico tomista y el primero que plantea a fondo esta tesis que nunca ha sido derogada ni combatida pues es nada menos que aristóteles y después comentada por santo tomás de aquino en el capítulo que él dedica a definir que es la persona humana checa en la suma tecnológica pero bueno en realidad en el grupo esto es pecata minuta porque todos entendemos que aunque vamos a gozar de la gloria eterna también corporalmente lo que define al individuo humano es la causa formal el alma que es lo que Dios crea en el momento de la concepción los padres aportamos el cuerpo aportamos espermatozoide y óvulo somos los dadores de la vida material corporal y cada alma es intencionalmente creada por Dios por eso dice antes de conocerte te conocí de acuerdo antes de encontrarte te conocí de acuerdo pero la materia también fue creada por Dios y el ser humano es la cumbre de la creación por el hecho de unir el espíritu y la materia voy a silenciar al grupo porque se oye un perrito por ahí muy molesto adelante Richard vuelve a encender tu micro ya entonces somos la cumbre de la creación porque nosotros se une el espíritu y la materia correcto y debido a ello es que Dios se encarnó en un ser humano o Dios o Dios entró a la creación en un ser humano Dios entró a la creación no entró a la creación en forma de ángel que lo hubiera podido hacer como él hubiera querido como él hubiera querido o sea de poder él lo puede pero porque entró en un ser humano porque somos la perfección de la creación espíritu encarnado entonces en ese sentido que es teológico estoy de acuerdo nada más no perdamos de vista el concepto de causa formal correcto causa formal aquello que al ser lo que es sí Leonardo o quién habló perdón Juan Manuel lo que yo entiendo lo que usted quiere decir es dar a conocer a la gente que venimos del espíritu o sea filosóficamente Dios que hemos dejado morir Dios mismo crea cada alma de modo particular individual e intencional es lo que es ahorita menos tomamos en cuenta que pensamos que somos autosuficientes no lo somos dejamos y entonces ya estamos dejando de lado lo divino y nada más pensamos en lo carnal en lo humano en lo carnal en lo visible pero perdemos aquello que nos define entonces usted es lo que está dando de entender así es estoy haciendo simplemente una cuestión de énfasis sin contradecir a Ricardo estoy haciendo énfasis en una verdad del tamaño de la creación que está siendo desestimada por una inmensa mayoría imagínate tú una persona que todos los días tiene la conciencia de quiero salvarme quiero salvar mi alma quiero trascender a la vida eterna para conocer y poseer a Dios y poseer y conocer la creación y que no pierde de vista su alma en cambio lo que no se pierde de vista sobre todo en el posmodernismo y en la ideología de género y en todas esas arandajas que circulan por ahí de apellido luciferino que es en lo que la gente tiene puesta su atención en el materialismo en el cuerpo de tal manera que la inmensa mayoría de la gente piensa de forma implícita soy un cuerpo necesito salud necesito musculatura necesito bonita forma necesito fuerza necesito energía necesito darle alegría a mi puerco macarena y pierden de vista antropocentrismo corpóreo pierden de vista su esencia el alma por eso quiero hacer esta afirmación tan enfática pero más que nada por cuestiones pedagógicas y académicas para que todos los que nos escuchen entiendan este concepto fundamental de la causa formal que es la que nos da el ser lo que somos porque por ejemplo el animal también tiene que desconectar pero cuál es la causa formal del animal la causa formal del animal es un alma sensitiva irracional no es racional la causa formal humana es el alma intelectiva y volitiva racional y eso es lo que la gente no se fija ahí está una de las razones principales del desastre que estamos viviendo de una manera tan cruel bien sí Ricardo sobre este punto ahí va y eso es comentario teológico todo toda vida toda vida tiene un espíritu así desde la bacteria más pequeña hasta el árbol más grande todo tiene un espíritu porque sin espíritu no hay vida y eso lo dice la sagrada escritura de acuerdo sin embargo lo que tenemos de adicional el ser humano es el alma el alma es inmortal de acuerdo nada más que aquí voy a meterme yo un poquito de un detallito aun cuando no está probado se tiene la teoría se está manejando de que el espíritu y el alma son manifestaciones de la energía y la materia no es sino energía este de muy baja de muy baja vibración entonces al final de cuentas podemos considerar que todo es energía lo cual es radicalmente falso porque si así fuera el alma ocuparía espacio y no lo tiene ni tiene espacio ni tiene peso ni tiene tamaño ni tiene medida es espíritu puro tendríamos que remitirnos hasta Sócrates y luego refrendarlo con Aristóteles y desde luego con todos los filósofos a partir de Santo Tomás hasta nuestros días y desde luego recomendaría al principal de todos ellos que es Bernard Lombo que es un científico canadiense psicólogo psiquiatra neurólogo bla 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 un genio que demuestra que el alma no tiene peso no tiene tamaño no tiene medida porque es espíritu puro no tiene espacio en la creación en términos de lugar de espacio físico ha habido un experimento que no he confirmado que no sé si esté confirmado que dice que el alma humana pesa 21 gramos no por el amor de Dios eso es superstición mi querido Richard no no tiene ningún peso porque entonces imagínate si reunimos todas las almas de todos los que hemos existido pues llegarían a pesar millones de toneladas lo cual resulta absurdo perdón doctor el padre el padre Tarreira sacerdote jesuita que en paz descanse siempre conceptualizaba primero antes de estar haciendo las propuestas y en el caso si si la si el alma tiene un peso debe de tener una por decirlo de alguna manera debe de tener alguna capacidad de materia debe de estar este regida por las cuatro fuerzas no gravitacional o algo bueno referiéndome a lo que dice Ricardo este pero el alma no está no está ligada a esas reglas el alma es pero no está exacto o sea no no hay materia no no tiene peso porque el alma es si si la tuviera estaría regida por las por la materia de la física claro por las estaría sujeta a las leyes de la física muy buen punto muy buen y las leyes sí pero bueno las cuatro vamos rapidísimo sí sí perdón sí rapidísimo nada más para la materia no no se puede definir pero se conceptualiza por medio de estas cuatro fuerzas la gravitacional y la este la electromagnética no me acuerdo qué fuerzas son las cuatro leyes que menciona Einstein sí él fue el que las descubrió y las conceptualizó bueno pero sugiero una cosa este asunto sobre el alma quedémonos con lo esencial en términos de que el fin último del alma sí es el conocimiento y la posesión de Dios para la persona completa resucitada por eso nuestro credo dice creo la resurrección de la carne y en la vida eterna eso zanja cualquier cuestionamiento dejo abierto para futuras disquisiciones o discusiones ese asunto de si tiene peso número y medida yo sé que no pero bueno tampoco me niego a que en algún momento lo pudiéramos discutir pero sí me gustaría cerrar el tema que nos ocupa hoy con la contestación a la pregunta que hice y que no ha sido contestada y la pregunta es ¿cuál sería en México específicamente y probablemente en el continente entero pero sobre todo en México ¿cuál sería el responsable principal de ese estado de cosas que ha sido tan brillantemente analizado por casi todo el grupo? ¿quién me quiere decir algo? la iglesia bien a que mate a la primera a que mate al pastor la iglesia pero a ver sustenta tu tesis estoy de acuerdo pero muy bien independientemente de lo que yo tenga que decir ¿por qué lo dijiste con tal certeza y claridad? porque yo creo que la iglesia principalmente la jerarquía tiene cierta obligación de enfrentar lo que está sucediendo con el gobierno por el hecho de que desde el bautismo todos somos profetas sacerdotes y reyes y el profeta tanto anuncia lo bueno o denuncia al mal o denuncia lo que está mal entonces si no se hace ahí se está cometiendo un error muy grave eso es una otra también puede ser repito tus palabras para que quede bien claro todo bautizado por agua por sangre o por deseo es profeta es sacerdote sacerdote y rey y la función del profeta es denunciar el mal y propalar o anunciar la palabra de Dios correcto ahí está la enorme anuncia y denuncia anuncia y denuncia ahí está la gran falla de nuestra jerarquía es considerada como y de muchos católicos también y de muchísimos católicos que ignoramos que ignoran esto de que tenemos que anunciar y tenemos que denunciar exactamente si es importante tomar en cuenta que si que estamos perdiendo nuestra su aportación y luego tú porque mire por ejemplo nosotros los seglares cuál es nuestra obligación que nuestras familias sean iglesias domésticas qué significa eso que la familia tiene que ser un reflejo de la iglesia universal entonces qué debemos hacer en las familias cumplir con lo que nosotros hemos la misión que hemos adquirido en el bautismo ser profetas sacerdotes y reyes porque así era nuestro señor es la misión de Cristo eso fue ser sacerdote profeta y rey nosotros también lo somos nuestro sacerdocio no es ministerial como el de los curas o los obispos es un sacerdocio común se llama entonces si en las familias nosotros nos convertimos en iglesias domésticas vamos a enseñar a nuestros hijos a conocer la fe vamos a enseñar a nuestros hijos a conocer la palabra de Dios vamos a celebrar con nuestros hijos no mandarlos los sacramentos el ir a misa juntos el ir a confesarnos juntos el ir a comulgar juntos el enseñarles a que aprendan a hacer sacrificios en el hogar que se sepan que sepan hacer ayuno que sepan esa es la parte sacerdotal la parte profética es que conozcan la palabra de Dios y que también estar con ellos presentes cuando ven una película para que ve para que comentarles lo que está mal los libros de texto de la escuela mira esto está mal que ellos vengan a discernir lo que está bien de lo que está mal ahí estamos cumpliendo con la parte del profeta y en lo del rey para cumplir somos reyes pero a lo modo de nuestro señor Jesucristo porque él vino al mundo a servir dijo yo vine al mundo a servir no a ser servido y así es como debemos nosotros como reyes ser el servicio a nuestros a nuestro prójimo enseñar a nuestros hijos llévalos un plato de comida al vecino que está enfermo vamos a ver a los ancianos no sé junta tus juguetes para regalarlos a los niños eso se aprende en el hogar y si no se aprende en el hogar dificilísimamente se va a poder aprender en ningún otro lado en el mundo la escuela la parroquia eso podrá ayudar pero la base de todo es el hogar y lo dijo el papa con Pablo II en el familiares consorcio que dice los padres tienen la gravísima responsabilidad de ser los primeros educadores de sus hijos en la fe muy bien magnífico Lili y bueno este un brevísimo comentario sobre este punto porque Alberto si es una añadidura que no sea una repetición adelante si es tomar conciencia de nuestra obligación de ser cuerpo místico de Cristo tener conciencia de que somos una comunidad una gran comunidad que toda la humanidad somos parte del cuerpo de Cristo y por eso es nuestra misión hacer tomar hacer conciencia a todos de que somos hechos y fuimos hechos a imagen y semejanza de Cristo y por eso somos por par y para por par y con Cristo porque somos parte de 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 él y tener y tener también conciencia de nuestra gran responsabilidad de liderazgo que tenemos en la familia porque si no tenemos esa conciencia de liderazgo en nuestra familia no podemos hacer nada para lograr esa esa conciencia comunitaria de la importancia de ver de ver unos por otros y servirnos unos a otros muy bien gracias Jorge Alberto Alejandro es nueva tu participación ese micrófono siempre te falla un comentario nada más este en relación a lo de la fórmula de Mandelbrot este lo que habías platicado de que no tenía Ricardo que no había una correspondencia directa entre la divinidad y esta maravilla este documental lo que es interesantísimo es que exactamente te demuestra como una capacidad intelectual abstracta que es los números está reflejada en la creación y te va dando miles de bueno no miles una buena cantidad de ejemplos de cómo está plasmada en la creación y en la materia y en la organización de la estructura material de la naturaleza entonces está padrísimo este y ahí se hace una liga cómo es posible que algo que es abstracto exista en el mundo físico en el fondo concreto muy bien gracias Alejandro y Leonardo es nueva tu participación es otra cosa o ya es mano antigua es nueva es en relación con los fractales un ejemplo es o sea una a dos se bifurca nuevamente y cada punto final se bifurca eso es un ejemplo de un fractal entonces si si tomamos en cuenta aplicándolo a otras cosas la capacidad de reproducirse es una acción a cómo empezó va reproduciéndose según lo que inicia eso se presenta en la naturaleza en muchos aspectos es muy interesante y una pregunta no sé si es Mattel Brock o cómo se pronuncia el matemático Alejandro tú sabes la respuesta y es este Mandel M-A-N de niño D-E-L Mandel y luego B Mandel y luego B B de Beto R-O-T de Tomás Prot como pan en alemán Mandel y entramos a la fase final entramos ya a la fase final de nuestra sesión gracias minutos más para y ahora viene la pregunta de los 64 mil millones de dólares y ahora qué hacemos y ahora qué hacemos no podemos quedarnos cruzados no podemos el mundo está lleno de buenas intenciones bueno el camino del infierno está lleno de buenas intenciones ahora qué hacemos en concreto ¿sí? ¿qué hacemos Isaac Villa? ¿podrías tú que tienes la manita levantada darnos una respuesta porque yo te he escuchado a ti dar muy buenas ideas en sesiones pasadas y creo que ya llegó el momento de emprender acción este pues muchas gracias por por dejarme participar claro como le le comentaba yo ahorita quería pedirle permiso sí me he puesto a escribir un poquito acerca de bueno déjeme hacer una participación antes sí yo vengo de la UNAM que es absolutamente una escuela de izquierda salimos de ahí salimos de ahí pues digamos que rechazando la iglesia rechazando el cristianismo nos meten absolutamente pues que eso no está bien que eso es un adoctrinamiento a mí me entró es el cristianismo el catolicismo regresar a mi religión bien por la historia por estos cursos por estos cursos no hombre qué bárbaro entonces el dolor que me quedaba qué bárbaro entonces me entró por el conocimiento me entró por la búsqueda de la verdad con la gente que trabaja conmigo que yo me dedico a la construcción y que ellos son pues de primaria de secundaria algunos de prepa he empezado a platicar acerca de la democracia he empezado a platicar de lo que está haciendo este malo y llegamos a que el catolicismo el cristianismo nuestra fe es buena no la están quitando y ellos ya lo aprendieron y han han entrado en que sí si es bueno esto y aquí ahorita que escucho a los compañeros que están diciendo bueno pues es que hay que entrar más a la iglesia y todo eso desafortunadamente eso ya no llama la atención desafortunadamente eso ya no los jala ya no nos jala es más y lo comenté hace rato dije eso ya no nos jala por esa razón estoy creando la herramienta que nos jala a través de la razón entonces eso a mí me parece muy bueno a través de la historia a través de la razón llegamos a cosas buenas ahorita yo escuchar a todas las personas que están participando aquí y que creemos en Dios que creemos que estamos bien la verdad es que eso a mí me llena de gustos porque se convierte en un grupo bueno que nos da fuerza la verdad es que nos da mucha fuerza esta unión hace que nos dé fuerza bueno yo le escribí a una diputada que se llama América Rangel que es muy anti AMLO es muy probida la empecé a seguir y hay una la escribí y me contestó su secretaria particular y le dijo bueno pues es que nos gustaría participar en difundir todo este conocimiento estoy en un grupo de historia por eso también le quería pedir permiso para ver si podemos no tienes permiso tienes la obligación gracias y entonces este escuché que bueno fuera 100 mil personas en una marcha defendiendo derechos pero no valen esas 100 mil personas no valen valen más 100 personas en un curul votando es mucho más importante meterse y defender donde se debe y entonces yo dije bueno pues si vamos a meternos vamos a platicar el quinto este próximo miércoles 15 hay una cita para exponer todos los puntos que podemos hacer como agenda nuestra y entonces esa agenda nuestra pues sí efectivamente empezar a dar la información de todo lo que está pasando y yo creo que pegarle al socialismo y al y a la maldad que está habiendo en en América Latina se tiene que hacer difundiendo nuestra verdad la verdad la verdad la verdad no nuestra porque solamente existe la que es ¿no? es cierto sí muy bien Isaac pues felicidades tú vas a estar ahí ¿qué vas a hacer en concreto? este bueno presentar una agenda de puntos que son para informar y difundir toda esta verdad magnífico magnífico entonces bueno mira esta semana por razones de salud yo me vería muy limitado pero yo en cierta forma sigo mejorando lentísimamente pero espero que en unas semanas esté un poco menos mal o mejor que hoy si yo te puedo acompañar si yo te puedo apoyar cuenta conmigo ¿es el miércoles? es el miércoles no pero la siguiente vez que se pueda créeme que lo calendarizo y voy a donde sea que tenga que ir ah perfecto y también este no sé si por ahí de lunes alguno de los compañeros que he visto que son muy buenos y usted me pueden coachear en la agenda que vamos a presentar pero a mí estaría muy agradecido porque se me hace muy importante de que le demos mucha fuerza a eso muy bien porque no me la mandas a mi whatsapp personal yo la checo y te re y te re te doy una retroalimentación a más tardar el lunes perfecto para que sea muy bien pensada bien escrita y que tenga un mayor peso que el que como está ahorita ok perfecto y es que si la tengo muy corta entonces si yo la amplio la profundizo la consolido para que llegues con mejores herramientas mañana mismo la mando magnífico que gusto bueno pues así yo emplazo al grupo a que vayamos pensando tenemos varios meses por delante para ir pensando de cara a las elecciones del año que entra que hacemos pero sobre todo de cara a los mil veinticuatro donde todo apunta y con eso con este conocimiento quiero terminar la sesión con cierta calma a lo mejor me lleva más de dos minutos pero fíjense es muy importante esto hoy el narco tiene dos terceras partes de la república mexicana operando tienen a los gobernadores en su poder tienen tienen a los alcaldes tienen a la policía a la federal a la estatal y a la municipal tienen a los empresarios ya sea por miedo al secuestro al descuertarizamiento al asesinato pero sobre todo al secuestro y tienen callada a la iglesia por miedo por conveniencia o por adocenamiento que consiste en un tipo extremadamente gordo que se acomoda en el asiento estrecho de un avión e invade los espacios a la izquierda y a la derecha una iglesia adocenada cobarde silenciosa y un narco extremadamente poderoso y dueño repito conceptos dados les voy a pedir por favor que vean los videos de Anabel Hernández los voy a subir pero se los recomiendo muchísimo Anabel Hernández es una periodista extremadamente culta lista inteligente valiente intrépida tiene protección del gobierno americano no sabemos dónde esté pero está protegida físicamente porque ha puesto una pica en Flandes muchas veces poner una pica en Flandes es una hazaña monumental vean los videos de Anabel Hernández para que entiendan el tamaño del adversario al cual nos enfrentamos es un tamaño pleviatánico leviatán es un monstruo mitológico invencible es un demonio con presencia física con presencia en la mente en el corazón en el alma en la voluntad del narcosistema y es muy probable muy importante entender que este narcosistema no es un producto mexicano el narcosistema es un producto sionista y el sionismo comienza con el pecado original el sionismo entonces es un problema milenario que tendrá su culminación en la batalla de Armagedón en donde Cristo personalmente lanzará al demonio y a sus huestes al lago de fuego eterno y dará la victoria a través de la virgen a la cristiandad pero ¿cuándo va a suceder eso? nadie lo sabe ninguna persona cuerda inteligente y culta se atrevería a decir ya pronto o dentro de mil años o puede ser que pase un tiempo indefinido sin que eso suceda pero que la lucha se da en ese plano y que la lucha no importa de qué tamaño sea el leviatán tenemos posibilidad absolutamente de ganarla cada uno de nosotros en lo personal tenemos también muchas posibilidades de hacer que otros rectifiquen comenzando por nuestra propia familia y tenemos también posibilidad de influir en amigos y conocidos como de hecho muchos de ustedes lo están haciendo nada más quiero pedir que redoblemos todos un esfuerzo al nivel de nuestra capacidad de nuestros conocimientos de nuestra salud del tiempo que nos quede de vida para dar un combate en el cual no vamos a ser juzgados por la victoria o la derrota sino por la determinación la valentía la intrepidez la tenacidad con la cual demos esta batalla que no sabemos cuándo va a terminar pero que para cada uno de nosotros va a terminar en el momento de la muerte que cuando menos esta batalla y la batalla que podamos emprender desde estos momentos rescatando a nuestros malovers a los incongruentes que ya fueron mencionados por todo el grupo despertando conciencias ilustrando mentes moviendo las almas moviendo los corazones al final cuando crucemos la raya y seamos juzgados Cristo nos diga peleaste bien de mi lado del lado del bien de la verdad de la belleza y de la unidad bienvenido seas hijo mío y que no nos diga a ti ni te conozco por cobarde por adocenado por mediocre por acomodaticio por convenenciero o por haber guardado un silencio en el cual ni anunciaste ni denunciaste yo con eso terminaría la sesión de hoy agradeciéndoles a todos la extraordinaria ayuda que me dieron para poder estar con ustedes una hora cuarenta y tres minutos cuando pensaba que no iba a resistir ni catorce minutos muchísimas gracias a todos por su maravilloso apoyo y bueno antes de despedirme si quisiera suplicarles a todos los que todavía no hacen su pota del mes de junio por favor me echen la mano realmente tenemos una crisis financiera fuerte aquí en casa por mi pésima salud que me ha hecho muy improductivo écheme la mano por favor porque acuérdense que el dinero es el último de los valores pero es el primero de los medios y que con dinero baila el perro y chilla la manteca bueno pues muchas gracias a todos sean virtuosos sean felices y espero escuchar sus buenas noches buenas noches doctor buenas noches compañeros que Dios les bendiga gracias buenas noches buenas noches muchas gracias excelente fin de semana siempre gracias buenas noches a todos buenas noches buenas noches